Buenas a todos gente, ¿qué tal estáis? Aquí estamos en un nuevo vídeo de Status Report de DayZ, en un nuevo vídeo de información sobre este juego. Y como nunca me cansa de decir, ya sabéis, si os gusta este tipo de vídeos, apoyad el vídeo con un buen like, no cuesta nada. Y si tenéis cualquier tipo de dudas sobre lo que voy a comentar a continuación, no dudéis en dejar un comentario, o si tenéis cualquier tipo de opinión, pues también es bienvenida para dejar en la caja de comentarios de este mismo vídeo. Así que, ¡vamos allá! Como siempre empezamos por Brian Hicks, que nos pide disculpas y nos agradece la paciencia, ya que el Status Report debería haber llegado un día antes. Y nos dice que quiere hablarnos brevemente de los vehículos en la rama estable y a continuación echar un vistazo a los puntos críticos de la 061. Nos comenta que los vehículos son un pilar de la experiencia en DayZ y del cual están lejos de tener perfecto. Bueno, su lanzamiento en la estable fue una decisión basada en el número de jugadores que había en la experimental. Nos dice que no fue una decisión sencilla, pero donde están ahora es donde quieren estar. Y que los vehículos y otros dos puntos importantes del juego próximamente recibirán la atención que se merece. Solo se requiere paciencia hasta el lanzamiento de la beta. Ya sabéis, esto se arregla todo con paciencia, según Brian Hicks. En lo que respeta al trabajo de la 061, continuamos lanzando actualizaciones de la experimental durante las últimas semanas. Y ayer miércoles se liberó una nueva actualización en la experimental y esperan abordar los siguientes problemas. Personajes e infectados no mueren bajo ciertas condiciones, como por ejemplo los personajes que están inconscientes y headshots. Y desaparición de cuerpos de jugadores inconscientes al desconectarse. Además de esto, están investigando varias cuestiones relacionadas con la introducción de los vehículos de nuevo en la estable. Como la degradación del rendimiento del servidor, que está relacionado principalmente con los vehículos. Y informe de jugadores invisibles. Y bueno, pasamos con otro desarrollador, con Peter, que nos dice que desde que se dio a conocer el nuevo control de personaje, están trabajando en un prototipo de un nuevo sistema de combate cuerpo a cuerpo. Con el tiempo se dieron cuenta que el melee no era satisfactorio y por lo tanto decidieron buscar otro camino. Nos dice que en el pasado apostaron todo a rastrear las oscilaciones reales y encontrar sus colisiones con la geometría. Aunque este sistema tiene sus puntos positivos, no se comporta bien en DayZ por culpa de la desync que hay entre cliente y servidor. Así que decidieron mirarlo desde otra perspectiva diferente y construir un nuevo sistema de combate cuerpo a cuerpo. En lugar de simular trayectorias, pues experimentaron con la evaluación del golpe exitoso, justo después de que se inicie un ataque. Basado en variables como la velocidad, dirección, distancia, etc. Este enfoque debe garantizar detecciones justas. Lo que no cambia es la regla que tienen de que cada ítem es un arma cuerpo a cuerpo. Bueno, excepto con ítems pesados como ruedas o barriles, aunque vamos a ser sinceros, molaría tirar una rueda por una ladera y que matara a alguien. Pero bueno, es DayZ, no nos flipemos con estas cosas porque ya, con tal de pedir que por lo menos haya unas físicas decentes como para pedir eso, ¿no? También sigue siendo válido los ataques cuerpo a cuerpo a distancia, como las bayonetas, y se agregaron más animaciones al ataque con un mismo arma, lo que resulta más variedad visual y la posibilidad de combos. Y por último, también quieren agregar ataques a sprint, o lo que es lo mismo, ataques cargados. Nos vamos con Víctor, que básicamente nos va a comentar cosas parecidas a lo que nos acaba de decir Peter, y nos dice que un nuevo control de personaje, progresa bien, ahora están testeando el cuerpo a cuerpo, esto incluye la cooperación entre departamentos de animación, diseño, código, etc. Todavía están probando un conjunto básico de ataques, como las manos sin nada y un ítem con a dos manos, pero una vez que estén satisfechos con el resultado, agregarán más ítems y harán diferentes variaciones de ataques. Con las nuevas animaciones también están trabajando en un nuevo sistema de scripts que hace que cambie el viejo sistema de animaciones one time y poder tener varias animaciones para la misma acción. El sistema one time significa que solamente hacía una animación, dicha arma, dicha animación que había, la de comer siempre era la misma, la de atacar con ciertos objetos siempre era la misma, y hasta hace que tengas diferentes animaciones que ahora hace una, después hace otra, etc. Y también están trabajando en nuevas animaciones para acciones interesantes, como costura, desollado de animales, inicio de fuego, lavarse las manos, etc. Y para rematar nos vamos con Myrek, que nos va a explicar un poquito las principales diferencias entre los vehículos de DZ Mod y DZ Standalone. Supongo que esto viene a cuenta de que cuando han reintroducido los vehículos en la estable han hecho una cagada monumental. Yo puedo entender que en la experimental no hubiera gente, pero es que ¿por qué tiene que haber gente en la experimental? Porque la gente, si ya está testeando tu juego en early haces, tiene que testear lo testeado, ¿sabes? O sea, ¿por qué tiene que entrar en la experimental? Dales algo junto con estas cosas, como si, por ejemplo, estás probando los vehículos, mételes un arma nueva, que solamente está en la experimental. Ya verás cómo te van a entrar en la experimental a testear el arma y de paso te ponerán los vehículos. Tienes que darles algo a cambio. Bueno, esto es un inciso que hago aquí yo por mi cuenta porque creo que a veces no se dan cuenta que la gente ya está pagando por un producto que está en early haces, les están pagando mientras testean el juego, que encima, ¿sabes? No tenemos culpa de no estar en la experimental, la culpa la tienen ellos. Y mucha gente se quejaría de la introducción de dichos vehículos, cómo funcionan, y dirían, coño, si en la mod iban bien o medianamente bien, ¿por qué aquí no pueden ir igual? Y nos explica por qué no pueden ir igual, porque cambian completamente en dos puntos muy importantes, físicas y red. En físicas, DC Stamalone usa el Bullet Physics Engines, lo que permite un mejor comportamiento físico de los vehículos, pero por otro lado la simulación es más complicada. La peor cuestión de los vehículos en la 061 es la detección de colisiones de objetos, de físicas dinámicas y el terreno. Y en tema de las redes, nos dice que la Standalone usa una arquitectura cliente-servidor, mientras que la mod simula en el cliente las físicas del vehículo y manda los resultados a otros clientes. No es el servidor el que se dedica a esto, tal y como pasa en la Standalone. Y uno de los principales problemas es esta desincronización que sufren los vehículos actualmente en la 061, y nos dice que están buscando cómo arreglar esta desincronización, que básicamente pasa por optimizar el rendimiento de los servidores, pero nos dice que es un proceso largo. De todas formas, dice que van a implementar un mejor algoritmo de suavizado para que la corrección que hace el servidor en su posición de los vehículos no sea tan agresiva y no se vea esos pequeños tirones que se ve actualmente, que son producidos por esto mismo de SYNC y servidores. Y de fondo os dejo una imagen sobre un nuevo WIP o Working Progress que han puesto en el Trello, que básicamente es una Pepe Bison con nada, o sea, el modelo 3D de una Pepe Bison. Supongo que sigan haciendo modelos 3D de cosas, porque los que hacen esto obviamente se dedicarán a esto y no se van a dedicar a otras partes del juego. Pero bueno, que se unirá la extensa lista de ítems que ya están dentro del juego, pero que no se pueden implementar porque hay mil cosas que hacer antes. Entonces, ya sabes, esto es lo bueno de priorizar cosas en un juego. Y básicamente este es el resumen del Status Report del 8 de marzo, de ayer miércoles, y solamente dar un par de pequeños apuntes para terminar, es que lo de los vehículos fue la gota que colmó el vaso. O sea, durante meses no tener vehículos para después lanzarlos así, porque en la experimental no hay gente, pero ¿por qué tiene que haber gente en la experimental? O sea, yo creo que el problema de Dicete, lo voy a decir rápidamente, y después lo explicaré más a fondo en dicho vídeo, es que no saben cómo llevar el proyecto. No saben qué hacer primero, no tienen un orden y todo se les viene encima. Vale, porque, ¿cuál es el problema de que tarden mucho en entreatualizaciones? Que tarden, si lo hicieran bien, ¿a qué firmaríais que tardaran en las actualizaciones? Si hicieran bien el trabajo, y fueran actualizaciones que traen cambios que se quedan y están hechos. Y son cambios para mejor. Pero es que hoy traen un cambio, mañana lo vuelven a cambiar, ponen cosas que no valen para nada, no hay un orden. Ese es el problema, y quiero analizar eso, desde mi punto de vista del por qué pasa eso, y en qué cosas se deberían centrar y qué orden deberían seguir. Yo creo que ese vídeo puede ser un vídeo muy interesante, así que me gustaría mucho que dijeras en los comentarios qué os parece, ¿vale? Y poquito más que decir, en serio. Muchas gracias, gente, por el apoyo que estás dando a estos vídeos, de DayZ, de Status Report, de información. De información, muchísimas gracias, en serio, muchísimas, muchísimas gracias. Sois la puta caña. Y en serio que esto, bueno, sirva para algo, sirva para tenerlos informados, ¿vale? Sirva para dar un poco más de feedback, no solamente feedback jugando, sino feedback de lo que nos parece el desarrollo del juego, a los desarrolladores, y que esto, a lo mejor, ayude a cambiar un poquito todo. Difícil, pero bueno. Es bonito soñar. Así que lo he dicho de siempre, gente. Muchísimas gracias por estar ahí. Si os gustan estos vídeos, apoyadlo, dadle un like, que no cuesta absolutamente nada. Y nos vemos en el siguiente. ¡Chao, chao! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!